Teólogo, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bendecido, muy contento, dispuesto, pero primero agradecido. Gracias hermano Joselito por la humildad que tiene y por haber venido hoy para darme la oportunidad de servir al Señor haciendo esta grabación para la gloria de Dios. Adelante. Teólogo, ¿qué hay de eso que vas a ir a montar una iglesia? Por ahí hay un video que está circulando y dicen que vas a montar una iglesia y ¿cómo vas a hacer para hacer eso? Joselito es muy inteligente, es el primero que se las cree, pero como es. Una cosa yo decir, voy a montar una iglesia, otra cosa es decir en otro video, no lo voy a hacer, pero otra cosa es hacer lo que él está haciendo y vamos a darle la explicación. Me dice, ¿cómo vas a hacer? O sea que creyó, él sabe que para eso se necesita dinero y él sabe que yo no lo tengo. O sea que lo que causamos con esto fue qué, un impacto, un impacto cómo, emocional, un impacto de acción. Muchos creyeron que sí y eso los hizo comprometerse con ellos mismos para darse cuenta que Dios es real y que cuando Dios habla las cosas se cumplen. Pero te lo pregunto porque hay muchas personas que dicen que ¿por qué no montas como un templo para predicar la palabra de Dios? Pero realmente como se debe, como debe ser. Es que mire, es tan lindo esto que está pasando, que las personas que están a mi alrededor se creen que yo puedo llegar a obtener eso, pero siendo conscientes, la logística y la infraestructura para una congregación, José Lito, y establecer un ministerio requiere de fondos. Y en el caso mío yo no los tengo. Yo digo, vamos a montar una iglesia donde no se cobren diezmos ni la economía sea sujeta a los hermanos. ¿Eso impacta por qué? Porque otros hacen lo contrario. Seamos honestos, José Lito. El 80% de congregaciones que hay en la tierra lo hacen basados en que ahí está el sustento económico del pastoral. A esta hora, hoy domingo, ya el sustento pastoral llegó a las manos de ellos. Porque los domingos es cuando se les sustenta. Pero ahora mismo, en este momento, ¿de dónde llega mi ser alguien? ¿A dónde está mi parte? ¿A dónde voy por ella? ¿A dónde la tomo? ¿De dónde la recibo? Toda la semana, igual a un pastor, trabajé para la gloria de Dios. Le serví al Señor. ¿Pero sabe dónde está mi salario? Aquí. Aquí está mi salario. Mi salario es saber que todavía está conmigo y aquí sigo sirviendo. Mi salario es que ya almorcé porque él ya me metió a almorzar. Era lo que necesitaba hoy. Montar la iglesia sigue siendo una palabra expectante en cualquier momento. Cuando él ve la economía que se necesita para poder hacer que los hermanos estén en un alojamiento, donde estén cómodos, pues se llevará a cabo. De lo contrario, no. Otra cosita. Hay muchos seguidores que también dicen que para montar una iglesia, primero te tienes que, ¿cómo se dice? Organizar. Organizar, pero tienes que ir a un sitio y salir de las calles primero que todo, algo así. Vea. Hermano José Lito, está muy interesado en que yo vaya a un centro de rehabilitación, a una fundación. Y vea, yo esta vez sí lo voy a hacer en verdad, para la gloria de Dios. No porque haya sido mentiroso. Pero para mí me parece ser que la primera persona, de las primeras personas que se han interesado en que yo esté en un sitio de reposo, por un tiempo de restauración ha sido José Lito. Yo le digo a él que él quiere que yo viva... Te rehabilites. Sí. Vamos a hacer una cosa. Daba el aspecto característico de que las personas dicen que debido a que yo todavía no estoy en un sitio de reposo y rehabilitación, no puedo poner a la iglesia, entonces listo. Bueno, en este momento yo doy una nueva palabra. Sigo trabajando para Dios como su iglesia, pero lo de poner una iglesia así en un templo, pues, pues hagamos de cuenta que esa palabra no la he dicho, o no lo voy a hacer, pues, de montar una iglesia. Seguiré trabajando, seguiré sirviéndole al Señor y pues tendré en cuenta lo que Él me dijo. Las personas quieren es una imagen de un joven que puede atraerse a poner una iglesia, pero que ellos sepan que este muchacho, pues, dice José Lito, estuvo en un centro de rehabilitación, en una fundación, ¿cierto, hermano? Entonces, la idea es que yo vaya a este sitio, pero lo que quiero decir hoy es lo siguiente. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él da semillas al que siembra y pan al que come. No puede recibir el hombre nada que no le fuera dado del cielo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y de modo que si alguno está en Cristo nuevo, criatura de las cosas vivas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique pan. Y Jehová mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Entonces, loco, pero entonces no dijiste nada. ¿Te quieres ir para un centro de rehabilitación? ¿Sí o no? Porque todo el mundo lo está diciendo. Él me pregunta. ¿Por qué no quieres irte de acá? ¿Por qué no te quieres ir de por aquí? Esto acá no te trae nada bueno. Entonces, voy a hacer algo muy interesante. Joselito dice que si yo me quiero establecer bien para la gloria de Dios. Le digo que sí, hermano. Le digo que sí y que en el nombre de Jesús, hermano, le estoy hablando con sinceridad. Y le quiero agradecer lo especial que ha sido para conmigo. Pero antes de eso, yo voy a hacer algo. Si por alguna situación de la vida ustedes ya no ven por aquí contenidos míos porque de pronto me voy para Corralejas, Cundinamarca. Un sitio muy especial para mí que tiene como nombre Fundación Hogar Bessalé. Y ya no me vuelven a ver por acá de pronto por un tiempo o de un año. Quiero agradecerle a todos lo que hicieron por mí. Especialmente el contenido del hermano Joselito que ha sido de los contenidos más reales. Porque hoy domingo, vean, no hay nadie por ninguna parte. Los pies me duelen. Tengo un vidrio en el pie. Tengo que pagar una habitación que vale 22 mil pesos. Y ya lo voy a hablar abiertamente porque de pronto no me ven. Yo no sé, de pronto, si es la voluntad de Dios, ya él de pronto me visita por allá, así sea una vez en el año de proceso. Pero si no me vuelven a ver, me despido y les agradezco. Todo lo que el contenido de él hizo por mí. Los demás es personal, los de las otras personas, pero los de él. Porque él realmente hoy sí hizo lo que tenía que hacer. Me insistió en lo de Corralejas. Ya el procedimiento sería entre él y ella. Llamar a Yolanda y hablar con ella y decirle a la hermana de la iglesia si existe la posibilidad de que haya un cupo para mí. Y ella ya lo constatará con él. Pero para ustedes es el real, el que ustedes hicieron posible que yo hoy comiera, el contenido de él y él. Porque él fue el que vino, no fue Papá Noel, ni tampoco fue Popeye, ni Condorito. Yo no veo aquí a Goku, ni a Los Insos, ni a Homero. Ninguno, vean. Lo irreal sigue siendo irreal, pero lo real es esto. Que ustedes han hecho posible algo real. Y se los agradezco en el nombre de Jesús, especialmente al líder de este precioso proyecto. No sin antes hacer algo especial. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en este momento invoco tu nombre por mi hermano Joselito, su camarógrafo, la señorita y todos aquellos que hacen parte de su logística laboral en cuanto a esto de la tecnología. Yo te pido que les pagues cien veces lo que han hecho por mí, y que hoy se han interesado en que yo siga viendo tu gloria. Para ellos y sus familias pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Señor Lago, entonces quedamos en algo. Sí. Yo voy a hablar con esa muchacha para buscar la forma de que, de buscar ese cupo. Él. Lo voy a hacer. Él es sin palabras. O sea, lo que está diciendo aquí no es que, pero está diciendo por engañarme a mí que estemos creando. Pero espero que usted sí cumpla con su parte. Él. Él es el más interés. O sea, él después que no, que no era real o que no era cierto. Listo. Lo que yo dije aquí es real. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas palabras. Y yo aquí digo en el nombre de Jesús. Mi hoy y mi mañana y mi futuro son del Dios Todopoderoso. Dios los guarde. Muchas gracias, Señor Lago. Amén. Dios los bendiga. Gracias por compartir ese mensaje. Amén.